Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en la calle Mensei, Cedensui, y les tengo que decir que el otro día se me quedaron las llaves dentro del coche, sí, y fue llamar a Cerrajería, JMD, Juan Miriam y Darío, y venir al momento, o sea, me resolvieron la vida, me resolvieron la vida, me abrieron el coche en un momentito. Y bueno, aparte de eso, miren todo lo que hacen, en el taller hacen copias de llaves, mandos, transponder, también de cilindros normales de seguridad, igualaciones a más lados, suministros específicos de seguridad, y cómo no también servicios de apertura de casas, de vehículos, de casas fuertes, instalación de puertas blindadas, rejas, puertas de coche, también hacen duplicidad de llaves de coches, de casas. Gracias chicos, manden un saludito, ahí está, ese equipo, cercano, muchas gracias, de verdad chicos, el otro día me resolvieron la vida, manden un saludito para todos, aquí en el Cardonal, no se olviden, frente al bingo, frente al complejo deportivo, chicos, ¿qué más les puedo decir? Gracias por todo, aquí cercanos, profesionales, chao.